Saludos amigos, en este video tutorial les voy a mostrar la solución al ejercicio que planteé sobre esta herramienta, Subshake Binder, que está en un video anterior. Atención por esta región de por acá donde van a estar enlaces, que me parece que son útiles. Entonces ¿en qué consistía este ejercicio? Bueno, este ejercicio tenía dos partes. Uno, vamos a agregar primero, vamos a crear un Subshake Binder con un pedacito de este arco. Vamos a llamar este arco. Entonces lo que hacemos es seleccionamos el arco que queremos con un clic y luego le damos aquí a la herramienta, al icono de la herramienta y nos damos cuenta de que se creó lo que queríamos. Ok, esto es, vamos a hacer este al principio. Ahora, la primera parte, ¿qué era? Corrijo porque era la primera parte. Una vez que tenemos esto, le vamos a agregar otros dos pedacitos, ¿sí? Otros dos arquitos de esto. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, una forma de hacerlo es, seleccionamos uno, presionamos Control, seleccionamos el otro y ahora nos vamos aquí al croquis y arrastramos el croquis hasta el Binder. Ok. Y cuando queremos ver que tiene el Binder ahora, ¿sí? Es eso. Justo lo que quería. Con eso tenemos la primera parte resuelta. Vamos con la segunda parte, pero antes de eso, yo les voy a invitar y seguramente que si se quedan hasta el final van a disfrutar. Los voy a invitar hasta el último momento de este tutorial. Aquí cinco integrantes del grupo de Telegram hicieron sus contribuciones y bueno, me permitieron agregarlas acá. Entonces, aunque particularmente para esto, esta es la solución que más me gusta. Las otras también tienen elementos valiosos, ¿está? Entonces, vamos con la segunda parte. Ahora, la segunda parte lo que consistía era, una vez que tengo esto en el Binder, aquí, lo que quiero es dejarle solamente este arco y este arco, ¿está? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tan sencillo como esto, colocamos allí, ubicamos los arcos que queremos, le damos clic en uno, le damos clic al otro, ¿sí? Allí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos y le damos un clic y le damos un clic al sketch, pero manteniendolo presionado, ¿sí? Y ahora, en este momento, presionamos Control y arrastramos el croquis hasta el Binder. Y ahí está. Y ahora, vamos a ver cómo quedó, este es el croquis, vamos a ver cómo quedó el el Binder y quedó justo como queríamos, ¿está? Esa es la solución que, en lo particular, a mí me gusta más para el ejercicio que plantea, ¿sí? Entonces, pero, los vuelvo a invitar a que se queden hasta la última parte de este video, porque hay cosas bien interesantes acá. Vamos a ver los videos de los amigos que tuvieron la gentileza, pues, de permitirme que los agregar acá sus soluciones. Vamos a ver. Mira, esta primera solución la envió Javier, del grupo de Telegram de Explicate en Español, y bueno, ahí coincidimos. Hicimos la misma, la misma solución, tenemos la misma, ahí tiene. Lo único que, como aquí no se le muestra, no se muestra muy, se muestra muy rápidamente lo que él hizo, entonces, bueno, pero básicamente es lo mismo, pues, arrastra, marca y arrastra, y luego, ahí tiene, eso es, pero, es la misma solución que tengo. Esta solución la propuso Juan Manuel. Juan Manuel hace aquí el croquis desde el principio, ¿sí? Entonces, hace un arco, y luego lo pica, ¿sí? Utilizando esa herramienta para picar ahí, dividir, manteniendo las restricciones. Y entonces, aquí, vamos con esto, que esto tiene elementos interesantes, cierra allí, y ahora, bueno, ahí está simplemente dándole a uno y a otro, y entonces selecciona un bot, y le da un click, y igual que en el caso anterior, se ve el binder, aquí oculta el sketch, y se ve que el binder es lo que quería. Ahora, ¿cómo hace para agregarle lo demás? Él dice, bueno, vamos a ver si podemos modificar aquí, entonces, se da cuenta, no. Él está haciendo un trabajo aquí, que es poner en relieve de que no se puede modificar el apoyo del binder, ¿está? No se puede hacer, le da allí, y le vuelve a dar, le vuelve a dar, para poner eso en relieve. Entonces, él tiene allí una herramienta, que es la de part, para agregar attachment, vamos a llamarlo así. Lamentablemente, ahí no se ve al final el fondo, pero es la que representa ese iconito que está ahí. La que se iba a ver es esa. Entonces, ¿qué hace él? Le da un click a eso, y ahora le aparece, le aparece esto de acá, esta ventana. Y ahora él simplemente le da a cancelar. Y con esta operación que él acaba de hacer, cuando se va al apoyo, ¿sí? Del binder, fíjense que está seleccionado el binder, de aquí, entonces puede editar. ¿Y ahora qué va a hacer él? Ah, bueno, va a seleccionar los croquis que quiere, ¿sí? Ahí tiene el 5, le agrega el 4, y ahora le agrega el 3. Y con eso, le da OK. Y cuando oculta el croquis, ahí está, se ve que tiene la primera parte cubierta. Ahora, la segunda parte, bueno, lo hace de una forma parecida. Ahí vuelve, lo muestra. Y entonces va, edita allá el apoyo, y esta vez, ¿OK? Limpia lo que tenía anteriormente, borra lo que tenía anteriormente, y ahora selecciona. Bueno, aquí hay algo, me parece que no se selecciona inmediatamente, como que estuviera tocando el binder, no estoy seguro. Pero, entonces selecciona los dos, los dos arcos que parecen, que debe seleccionar, y ya lo editó el binder, y cuando oculta el croquis, tiene la tarea cumplida. ¿Está bien? Eso es la de Juan Manuel. Bueno, vamos ahora con otra solución. Bueno, aquí Juan Manuel ya lo que está borrando, saliendo de su, de con que él grabó. Esta solución la propone Maxi. Maxi toma la decisión de trabajar con un cubo. Entonces selecciona un arista, eso es válido también, porque eso está abierto. Selecciona un arista y crea el binder. ¿Está? Entonces, una vez que lo crea, oculta la caja, y ahí se ve. Ahí está la lista que había seleccionado. ¿Ok? Ahí la tiene. Ahora, Maxi también hace algo aquí bien interesante, que es que demuestra otra vez, más o menos lo que quería hacer esta. Y fíjense, lo que quería hacer, vamos a dar una pausa ahí, lo que estaba haciendo Juan Manuel, demostrar que no se podía modificar las propiedades del binder. Pero fíjense, voy a retrasar esto un poco, y voy a mostrar lo que estaba haciendo él. Entonces le da allí y no sucede. Pero entonces, aquí, ¿qué hace él? Con el botón de la derecha, ¿sí? Hace que aparece este menú y le da donde dice mostrar todo. ¿Está? Entonces, cuando le da allí a mostrar todo, en la hora, fíjense, esa propiedad, que es la de soporte, está como lectura solamente. Y es lo que hace que la pone, le quita este atributo y se convierte esta propiedad en modo escritura. Y entonces le puede modificar. Vamos a ver. Ok. Le quita, así la desmarca. Y ahora, cuando le da un clic a esos tres botoncitos que está allí, puede modificarlo. ¿Está? Y entonces, ¿qué hace más de aquí? Bueno, esto le escribe los nombres de los bordes que le quiera agregar. Aquí tenía el 10, que era el que tenía allí. Le agrega 5 y le agrega 1. Y cuando le da OK, entonces, vamos a ver, cuando le da OK, entonces, y se actualiza esto, entonces, tiene, bueno, que aumentó los, o sea, le agregó otros, otras aristas, esta y esta, a las que tenía. Bien, aquí es importante señalar, me voy a devolver aquí otro poquito, aquí, para mostrar algo que también es importante, porque a mí me parece que a lo mejor mucha gente no sabe que esto se puede hacer escribiéndole los nombres. Entonces, con una pausa acá, y les voy a decir que si le dan aquí, si, deseleccionan esta opción, pueden hacer ese mismo, esa misma selección en la ventana 3D. Entonces, hay dos formas de hacer lo mismo. Y, bueno, Maxi aquí optó por escribir los nombres, pero la otra opción también basta con deseleccionar esta parte. Vamos a seguir viendo esto, allí. Bueno, aquí estamos en una repetición, y cuando le doy OK, se repite lo que teníamos, se actualiza entonces el binder, y es lo que quiere. Si le quiere quitar dos, pues lo hacen de la misma manera. ¿Ahí está? OK, ahora viene otra solución. La solución, OK, aquí, bueno, vamos a ver. OK, esta solución, Eukerio, propone dos soluciones. ¿Sí? Entonces, la primera solución, y esta hace un uso de lo que puso Maxi, pero lo hace vía Vista 3D. Entonces, ¿qué hace acá primero? Bueno, se va al croquis, ¿sí? Bueno, muestra el croquis, y como hemos hecho los demás, crea su binder allí. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Aquí está mostrando, aquí, bueno, aquí está mostrando algo que no es. Esta propiedad de que fuera de escritura es de esto de acá. Perdón, este modo de solo lectura es para Fuse, ¿sí? Para esta de acá, no es para el soporte. ¿Está bien? Entonces, bueno, allí, aquí vamos a ver, le quita esto. Ahí le está dando, fíjense cómo le está dando clic bastante veces, demostrando que no se puede. Y ahora le cambia, ¿sí? A que sea de lectura, de escritura. Y ahora, con un clic, fíjense, aquí pasó algo. Bueno, ahí con un clic a Eukerio, se le selecciona todo el croquis, ¿sí? Completo. Y entonces el binder tiene todo el croquis. Ahora, ¿qué viene? Bueno, le va a quitar, le va a agregar primero unos arcos y después le va a quitar algo. Entonces viene acá, ahí está, va, fíjense que tiene todo el sketch. Le da un clic y ahora tiene el borde 2. Y si oculta el croquis, entonces ahí ve que tiene ese de acá. ¿Ahí está? Ahora, lo que hace es volver a editar, ¿sí? Allí un clic al croquis. Aquí está mostrando lo que tiene, bueno, aquí el binder. Aquí el croquis tiene solamente un borde. Entonces, ahí ahora tiene todo el croquis. ¿Está bien? Pero entonces, cuando selecciona los bordes, ¿qué hace? Bueno, si le da OK, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Así que tenemos los bordes. Y con esto ya tenía listo el ejercicio. Sin embargo, Eukerio hace otros experimentos acá. ¿Está? Entonces, le da un clic allí, en las tres, para editar. Y ahora, fíjense lo que pasa. Tiene los bordes 5 y 3 seleccionados. Le da el sketch y se le borran. ¿Está? Ahora, fíjense lo que va a hacer. Selecciona el 4, el 5, allí el 3, perdón. Y entonces, cuando oculta eso, tiene realmente lo que está seleccionado. Y va a hacer otro experimento que también es curioso, interesante acá. Ahí tiene, oculta el sketch. Ahora va a modificar otra vez. Se va, le da allí. Y ahora, fíjense lo que va a hacer en esto. En esta, le va a dar un clic. ¿Sí? Ahí tiene el sketch 4. Ahora tiene 3. Ese, ese croquis de allí. OK. Ahí le dio dos veces y se limpió el croquis. Ahora tiene el 5 y el 3. ¿Está? Fíjense que cuando selecciona lo que ya está seleccionado allí, entonces como que se reseteara lo que tiene. ¿Está bien? Entonces, esta es una propiedad interesante que tiene esto de acá. Fíjense que puede modificar y si se equivocara, sin tener que darle a limpiar allá, entonces puede volver a editar. Bueno, eso es básicamente lo que hace Eucerio. Esto es lo que les tenía por ahora. Bueno, como les he dicho en otros videos anteriores, como siempre les digo, si les gustó este videotutorial, los invito a que les den pulgar arriba, entonces que les den like. Además de eso, que se suscriban a mis canales, una invitación a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube. Y que les den a la campanita para que YouTube les avise cuando les avise cuando suba otro video. Voy a intentar seguir subiendo videos sobre todo de estos ejercicios que me parece que es una forma cómoda de aprender algunos detalles en concreto. Entonces, bueno, no les digo más nada. Saludos y hasta un próximo video. Chao.